O no, o sea, esa gente que opina no sabe nada de nuestra vida, o sea, y qué triste porque son de nuestra colmena, pero ya andan diciendo cositas, o sea, pero... Pues a mi hija yo la hice desde el vientre de su mamá, y yo la hice artista. Yo creo que algún derecho tengo como padre. Creo que son cosas legales en el aspecto de que, creo que por ley, el juez tiene que tomar las acusaciones como ciertas. Saben lo que hacemos, no saben de nuestra vida, no saben si hemos comido, si no hemos comido, si ya apagamos, o sea, la luz. Lo que trataron de hacer, porque no porque te enojes con un miembro de una familia, te vas a enojar con todos. Y como estamos en un punto del caso donde no se pueden proveer o dar evidencias. Recientemente, la familia Rivera se vio nuevamente envuelta en un intenso escándalo, cuando los cinco descendientes de Jenny Rivera comparecieron en un tribunal de Los Ángeles tras un contundente revés contra su abuelo, don Pedro Rivera. De esta manera, Chiquis, Jackie, Michael, Jenica y Johnny unieron sus fuerzas y se enfrentaron a las cámaras con una mayor cohesión que nunca. Este desafío legal ha fortalecido los lazos familiares, generando opiniones divididas tanto en la audiencia como en relación con esta renombrada dinastía. A continuación, te detallaremos todos los eventos que tuvieron lugar en este controvertido episodio. No obstante, la trama no concluyó en ese punto, ya que horas más tarde, Jenny avivó aún más la controversia al exponer mensajes inéditos que involucran textos que Jenny Rivera le envió antes de que perdiera la vida. En medio de los desafíos familiares, decidió hacer públicos los mensajes que su madre le había enviado hace algún tiempo. Este revelador acto sacudió considerablemente las redes sociales, generando un revuelo significativo ante las conversaciones de la destacada abeja reina. En parte de la conversación con Chiquis y Jenny Rivera, surgió un presunto contratiempo, donde se expresó una molestia hacia aquellos que alardean de sus acciones, diciendo, hago esto, hago aquello, logré esto para ti, entre otras cosas. Se resalta la incomodidad ante la idea de que estas acciones no se realizan de manera gratuita por amabilidad, sino que se consideran responsabilidades y obligaciones, constituyendo una forma de ganarse la vida. Este comentario se enmarca en el contexto en el cual Chiquis compareció ante la corte de Los Ángeles, California, continuando con el proceso legal en contra de su abuelo, don Pedro Rivera, en relación con los derechos musicales de su madre. Es relevante destacar que a lo largo de varios años, la dinastía Rivera ha enfrentado numerosos obstáculos, principalmente vinculados al legado de la renombrada diva de la banda. Los hijos de Jenny Rivera han buscado activamente sus derechos y lo que les corresponde, confrontando a sus tíos y abuelos en el proceso. Chiquis Rivera, la primogénita de Jenny, compareció ante el Tribunal de Los Ángeles para abordar legalmente los desafíos con su abuelo. Actualmente, no se ha emitido un veredicto en este caso, pero la respuesta de Chiquis ha generado la creencia de que podría salir victoriosa en el tribunal. Su actitud durante la audiencia fue emotiva, y a la vez, se le notó sonriente y serena, lo que ha dado lugar a especulaciones positivas sobre el resultado final. La disputa en torno al legado de Jenny Rivera adquirió una mayor relevancia cuando Jenny Rivera State, la entidad encargada de preservar la herencia artística de la cantante, dirigida por Jacqueline Campos, también conocida como Jackie Rivera, emprendió acciones legales contra cintas Acuario y Ayana Musical, las empresas y sellos discográficos propiedad de Don Pedro Rivera. La querella legal presentada en contra de su abuelo, Don Pedro Rivera, se centró en el uso de la imagen y la música de Jenny Rivera. Aseguraron que no se les ha entregado lo que Jenny trabajó arduamente durante tantos años para legar a sus hijos. Efectivamente, como se ha afirmado a lo largo de los años, el dinero puede dividir a las familias, pero en este caso, no solo se trata del dinero, sino también de la imagen y los derechos de Jenny Rivera. Sus hijos sostienen que, en pocas palabras, Jenny les dejó todo a ellos. La reconocida Mariposa de Barrio y diva de la banda trabajó incansablemente durante muchos años para acumular riquezas y éxitos, con la clara intención de legárselos a sus hijos. No obstante, parece que cintas Acuario, es decir, Don Pedro Rivera, hizo un mal uso de estos recursos y al parecer no ha estado entregando el dinero correspondiente a los hijos de Jenny Rivera. Sin embargo, parece ser que las situaciones puedan estar encaminándose hacia una resolución, aún no pueden divulgar detalles. Y es que podemos observar como Chiquis, Jackie, Michael, Jenica y Johnny, después de muchos años, unen sus fuerzas y adoptan una postura conjunta. Reconocen que, como únicos hijos de Jenny Rivera, están decididos a compartir los beneficios mutuos. La premisa es clara, lo que uno tenga, lo tendrán todos, con la intención de que sea un beneficio para todos. La idea es aprovechar esta unión en lugar de mantener divisiones, ya que identifican a Don Pedro Rivera como el principal obstáculo en este momento de contratiempos familiares. Esta situación ha generado una gran cantidad de especulaciones y opiniones diversas. Algunas personas se cuestionan el motivo de tantos rumores y conflictos familiares, dado que, al fin y al cabo, son parte de la misma familia. Reconocen que sin Don Pedro no habría existido Jenny Rivera, y sin Jenny, ninguno de sus hijos estaría presente. Sin embargo, como suele ocurrir en las dinámicas familiares, surgen tensiones sobre la equidad en la distribución de bienes y recursos. En este contexto, la polémica se intensifica aún más, ya que Chiqui Rivera, conocida como Jenny, publica textos que, aparentemente, compartió con Jenny Rivera antes de su trágica partida. Al divulgar esta fotografía, destaca las conversaciones con su madre, subrayando la importancia de la consistencia y el poder del trabajo en equipo, siempre acompañado de la presencia divina. Este nuevo elemento añade un matiz adicional a la controversia, y alimenta aún más las opiniones y especulaciones en torno a la familia Rivera. Después de confrontar a su abuelo, y ante las contundentes expresiones de Juan Rivera hacia sus sobrinos por entablar una querella contra Don Pedro Rivera, con el objetivo de recobrar los derechos de las canciones de la Mariposa de Barrio, Chiquis compartió una conversación mantenida con su madre apenas dos años previos al fatal desenlace de esta última. En medio de este contexto, Chiquis optó por hacer pública una interacción que tuvo con su progenitora, ofreciendo un vistazo al diálogo que sostuvieron antes de la trágica partida de Jenny Rivera. Esta conversación fue extraída de un teléfono móvil antiguo perteneciente a Chiquis Rivera. En ella, se evidencia el diálogo que sostuvo acerca de los conflictos que enfrentaban con ciertos miembros de su familia al colaborar juntos. Aunque no menciona explícitamente a alguien en particular, numerosos seguidores sugieren que podría referirse a Roussi o Juan Rivera. En los mensajes, se aprecia a una Jenny Rivera expresando su orgullo hacia su hija Chiquis y elogia cómo está gestionando su empresa, a pesar de su juventud. Además, Chiquis le asegura a su madre que no es una persona malintencionada y siempre hace todo lo posible por actuar de la mejor manera, aunque inevitablemente siempre termina en desacuerdo con alguien. Chiquis, después de hacer pública la conversación con su madre, lanzó un mensaje directo contra su familia, especialmente en respuesta a las fuertes declaraciones de Juan Rivera contra sus sobrinos. Utilizando su cuenta de X, anteriormente Twitter, compartió un mensaje sin mencionar nombres, pero claramente dirigido a sus tíos. En él, asegura que todo saldrá a la luz y será comprobado, ya que han sido educados en la gran escuela de su madre, Jenny Rivera, que les enseñó a actuar siempre correctamente. La reflexión plantea la pregunta de cómo serían las cosas si Jenny aún estuviera con vida. ¿Existirían estos conflictos? ¿Prevalecería la armonía en la familia? Lamentablemente, no podemos conocer la respuesta. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.